¿Lo viste? No, tampoco. Él estaba tocando en Sacre, estaba en Impa con Natalia, con Natalia Vinelli, con otra gente. Estaba haciendo barricada deportiva en Impa. Después no sé qué onda, Canigia me dijo que Brasil se había ido a Radio Palermo, qué sé yo, pero yo no lo vi nunca en Radio Palermo. Mirá que pasé por Rabiniani y no lo vi nunca. No, yo tampoco lo vi. Sí, igual esto es séptima, esto no es 19. La séptima es la que me hizo la que me paró cuando nos peleamos en el pool de Córdoba. Me vinieron a caranchar, creo que eran cuatro o cinco chabones, la hice muy corta, le partí el palo en la cabeza, agarré la bola, le rompí la cabeza al otro y listo, chau, ya está, se terminó la pelea. No eran más cuatro, eran dos. No eran dos. No eran dos.